En plena Segunda Guerra Mundial Prométeme que volverás a casa Te lo prometo Un submarino americano Listos para la inmersión Debe afrontar un destino increíble La actuación de la tripulación no es la adecuada ¿Entendido? Sí, señor Hace varias semanas que los U-Boat no actúan en esta zona Pero eso no significa que no estén allí ¡Torpedo al agua! Profundidad fijada Profundidad fijada ¡Listo! Tres fuegos ¡Imersión! ¡Imersión! Del submarino Segunda Abandonen la nave Repito Abandonen la nave Debajo de las aguas Los supervivientes americanos suben a bordo de un submarino alemán U-Boat Y hay una guerra ¿Por qué no han dejado que nos ahogáramos? Tendría que haberme dejado morir en mi nave Prepárenme un ataque Tenemos que hacer algo ¡Vamos! A merced de los hombres que debían matar La única forma de sobrevivir es contraatacar ¡Tenemos compañía! ¡Quieto todo el mundo! He perdido a dos tercios de mis hombres No me queda otra opción Entre todos podríamos hacer que el submarino fuera operativo ¿Quiere que le ayudemos? Quiero que nos ayudemos Splendid Pictures presenta la historia de unos enemigos que deben unir sus fuerzas para sobrevivir Nos han enseñado a obviar a esos tipos y ahora quiere que trabajemos con ellos Salvar una vida en lugar de arrebatarla Eso es poder ¡Súbanlo! ¡Ya lo han oído! ¡Súbanlo! William Alchemacy Scott Kahn Till Schweiger Thomas Kretschmann Ian Sommerhalder Jeremy Sisto Y Lauren Holly Hice una promesa a mi mujer Que regresaría a casa sin que me mataran Y me gustaría cumplirla ¡Ahora! Desde las profundidades más tenebrosas ¡Abre un fuego! ¡Lanzad todo el lastre! ¡Listos para emerger! Se dirigirán los héroes ¡Fuego! 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 ¡Fuego!